Chata Esto yo solo lo hago, eh Dios querido, Dios querido Si te viera mi mamá, mirá Mamá A ver, ¿sabés cómo están bailando también? Carlos, Oscar, Carlos no Oscar, Pablito, María, Norma María, todo el mundo bailando ¿La banda de la nueva? A bailarla Vamos, María, loco, eh María, vamos, mueve, mirá cómo va, María, mirá cómo mueve Bien, María, me encanta Mueve, se sabe María, un poco adelante, más cerca de la cámara Más cerca de la cámara, un peso Ahora tiranos un peso, vamos Palma, palma, está por ahí María está escribiendo mentirosa María, tenés que estar bailando esta hora, eh Por favor, te lo pido Venga, vamos A ver, si no wars aquí Nunca más Adidas A ver ¡Gracias! ¡Gracias!